El usuario de YouTube, Uchepo Vengador, dio a conocer un video donde presuntamente se observa al ex edil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Arquímedes Oseguera, y al ex tesorero de este mismo municipio, Omar Soto Gil, en una reunión con Servando Gómez, la tuta líder de los Caballeros Templarios. En el video, de poco más de 4 minutos, la tuta hace declaraciones en torno al PRD, la Policía Federal y hasta el expresidente Felipe Calderón. Arquímedes Oseguera Solorio y Omar Alejandro Soto Gil ya fueron detenidos por su probable participación en los delitos de secuestro, extorsión y presuntos nexos con integrantes de la delincuencia organizada. En la descripción del video te dejamos la liga original. Con información de redacción e imágenes de Uchepo Vengador, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinoza Flores.